Tabernarios, ¿qué bebida te gusta más, Serapio? El aguardiente, antes lo tomaba con agua, luego sin agua, y ahora, ahora lo bebo como agua. Un campesino que no había visto nunca el mar, visitó un día Barcelona. Y paseando por el rompeolas, se quedó embobado. Cierto sujeto que pasó por su lado, pretendió burlarse de él, y le dijo, ¡Qué charco tan grande, eh! Seguro que en tu pueblo no hay ninguno como este. En efecto, respondió el aldeano, pero tampoco hay tantos burros para abrevar. ¿Doscientas pesetas por este acordeón? Ja, 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 no me conviene. No ve que está todo arrugado. A ver, Rodríguez, pregunta el profesor, si sabe usted, decirme, ¿qué es una isla? Un trozo de tierra rodeado de mar. ¿Y por qué a este trozo de tierra se le llama isla? Porque está aislado, contesta el alumno, sin poder disimular su preocupación. La herencia. ¿Qué te ha dejado tu abuelo en el testamento? La escopeta que él usaba y dos cajas de cartuchos. ¡Hombre, no es gran cosa! No, pero ya tengo para ir tirando. ¡Qué perrito más mono! ¿De qué raza es? Pues no ve, de la raza canina. Ingenuidad. ¿Dónde vas, papá? A la oficina. ¿A qué? A ganar el pan. Pues hoy no hace falta que vayas, porque esta mañana lo ha traído el panadero. Entre amigos. ¿Sabes que ya han pescado a Ernesto? Hoy se casa. No me extraña, porque cuando estudiaba con nosotros, siempre iba pez. Un chofer distraído en Madrid. ¿A dónde vamos, señor? A la calle 12 de octubre. ¿De qué año? En la peluquería. Ah, perdona. Ahora me doy cuenta de que he venido sin dinero. Dice el cliente, a quien acaban de afeitar. Lo siento, señor, contesta el barbero. Pero no podrá marchar de aquí hasta que le vuelva a salir el pelo. Tres amigos discuten acerca de cuál de sus novias es más guapa. Oye, dice uno de ellos, a un pobre que pasaba por allí. Vas a llevar un pastel y lo entregarás a la joven más guapa de las tres que encontrarás al doblar la esquina. Va el pobre y vuelve al poco rato diciendo. No me ha gustado ninguna y me he comido el pastel. En realidad, no sé si corro porque me persigue un toro, o porque llueve, o porque me he fugado del presidio, o porque se me huela el gorro, o porque se me escapa el tren. Cierto joven muy bromista viaja en el tren sentado junto a un caballero muy preguntón. En aquel instante pasan ante un campo donde hay un rebaño de ovejas. En ese rebaño hay 27.817 ovejas, afirma el joven muy serio. ¿Cómo ha podido usted hacer ese cálculo tan rápido? inquirió el caballero preguntón. Es que he contado las patas y luego las he dividido por cuatro. Amor romántico. El hombre que se case con mi hija se llevará una alhaja. ¿Podría verla? En la mesa. Sospecho, José, que ya no me quieres. Antes me dabas las tajadas mayores y ahora te las guardas tú. Es que ahora guisas mejor que antes. Nuevo rico. Las once de la mañana y el ayuda de cámara sin venir a despertarme. Ese tunante va a lograr que hoy llegue tarde a la reunión. En la escuela. Dígame usted, González, ¿cuál es el astro que está más cerca de nosotros? El astro que está más cerca de nosotros es... Es... El astropajo. ¿No se pone usted nervioso cuando conduce? No. Cuando me encuentro en una situación difícil, cierro los ojos. ¿Tú qué piensas ser el día de mañana? Pregunta el tío a su sobrino. Quiero ser torero. Pero muchacho, si eres cojo. Es que espero torear con la muleta. ¿Ha llamado a alguien al teléfono mientras he estado fuera, Anacleta? Sí, señorita. La embajada de Brasil. Oh, qué honor. ¿Y qué querían? Nada. Se habían equivocado. La embajada de Brasil. 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 La embajada de Brasil.